8 y 8 minutos de la tarde, queríamos conocer mucho más este proyecto, por eso hemos invitado en directo al plató de Calamocha Noticias a dos de los integrantes que esta mañana han estado en esa presentación, concretamente nos visitan esta tarde Tomás Guitarte, él es el arquitecto, artífice de esta idea, buenas tardes Tomás, bienvenido, y el otro Tomás, Tomás Marco, presidente de la asociación, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, si me permites, empezamos por el artífice de la idea para que nos cuente a nosotros, nos deje un poco más claro y sobre todo a los telespectadores que no han podido asistir ni ayer como socios, ni a lo mejor han estado en esta presentación para que puedan acudir mañana. Tomás, ¿en qué consiste Gilo Calacua? Pues aunque no lo debería decir yo, es difícil de explicar porque es complejo. El síntesis es una compendio de actividades que se pueden generar todas ellas en torno a una lámina de agua, entonces actividades deportivas, de ocio, de industria y de servicios, todo ello en un tejido mixto que pueda servir para dar una actividad económica global a la comarca. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo llega este proyecto a la asociación? Bueno, el proyecto llega a la asociación indudablemente porque Tomás nos lo ha traído. Yo creo que es fruto un poco de la colaboración de la asociación, del espíritu de colaboración que tenemos y por supuesto de la General de Seguridad de Tomás cuando plantea un proyecto que ha sido pensado en la zona y nos permite decir además que ha salido de la zona, ya que Tomás es de aquí, es de Gutanda y es un proyecto, como he dicho, muy razonado y además muy razonable. ¿Por qué apostamos por él ahora? Bueno, apostamos por él ahora porque hasta ahora mismo en primer lugar nadie ha tenido esa idea, la ha tenido que tener Tomás. Hasta ahora nosotros hemos apostado por un conjunto de medidas que algunas se han englobado dentro de este proyecto, pero no hemos tenido esa idea de conjunto de poder integrar todos los proyectos que nosotros pensábamos en uno solo con un efecto de llamada importante y con una relevancia como la que tiene Giro Calacua. ¿Y qué balance hacemos en la presentación de estos días? Pues yo creo que ha sido muy satisfactoria porque todo el mundo, todos los agentes económicos, sociales, políticos han mostrado su apoyo, que es casi la condición inexcusable para que el proyecto salga adelante. La comarca ha demostrado un apoyo unitario en torno a este proyecto para reivindicarlo en tres administraciones. Fíjense, le voy a pedir al realizador que más o menos enfoque por aquí porque este es el proyecto de prensa un poco que se ha entregado a las personas que han asistido hoy, también a todos los agentes empresariales para que un poco se lo lleven en mente. También hemos preparado unas imágenes y me gustaría, Tomás, que poco a poco fueses explicando un poco los elementos vertebradores que tiene este proyecto mientras pinchamos esas imágenes para que también los que no hayan estado físicamente se puedan hacer una idea. Y a lo mejor también, si tienen más dudas, puedan acudir mañana a la sede de la comarca a las seis y podamos explicar un poquito más. Aquí vemos cómo se sitúa nuestra comarca en el mapa, pero, por ejemplo, en esa presentación tú hacías mucha incidencia a la electrificación de la red, al tren, a las carreteras que tenemos ya y con lo cual que tenemos que explotar. Empieza un poquito por ahí, si te parece. No solo es que tengamos la lámina de agua que nos aportará el embalse del Echago, sino que en ese mismo punto nos confluyen dos infraestructuras de comunicación de lo que se llaman vías de alta capacidad, que son la propia autovía, la autovía A23, que nos genera un tráfico entre 8 y 10.000 vehículos diarios, lo que supone unas 20.000 personas pasando por la zona, pero sobre todo una línea férrea que está prevista. Está recientemente reformada su caja y está prevista su electrificación. Esa electrificación supone que ubicarán este punto a media hora de viaje de Zaragoza y a 25 minutos de Teruel, con lo que todas esas posibilidades abren al atraer usuarios por un medio público en muy poco tiempo. Con lo cual nos permite generar actividades aquí, pero que puedan ser accesibles a usuarios tanto del área metropolitana de Zaragoza como de todo Madrid, Barcelona, vía el AVE en la estación de Delicias. Es muy importante por la accesibilidad que genera el tren, pero a su vez lo que aportará el ACUA, o sea, los usuarios que aportarán el ACUA al tren también son importantes para el tren porque serán un factor que permita su supervivencia. Porque no hay que olvidar que si estamos siempre oyendo cuestionar esta vía férrea por su falta de usuarios y nosotros aportaríamos un nivel altísimo de usuarios. Viendo un poco el programa funcional, pues bueno, podemos encontrar un puerto y base de competiciones náuticas. Por otro lado, también encontramos todo tipo de ocio, pesca. La estructura fundamental es, se crea una nueva salida en la autovía 23, se coincide con el barranco de Balondo en Lechago. Esa salida se conecta con lo que es la actual autonómica que va de Navarrete a Lechago y a Luco. Y esa autonómica se convierte en un paseo fluvial, quiere decir que se desmontan todos los restos de montaña que han quedado entre la carretera y el pantano para abrir las visuales hacia el pantano, se urbanizan y anclándose en ese eje fluvial, en ese paseo fluvial, van ubicándoles en las distintas actividades. La imprescindible, obviamente, es un embarcadero para que pueda dar cabida a las actividades náuticas. En principio se piensa en motonáutica, remo, piragüismo, todo aquello de competición deportiva que es factible en una lámina de agua de unas 175 hectáreas, que es la que tendrá el embalse de Lechago cuando esté lleno a su máxima capacidad. Con lo cual, ahora mismo, aquellas personas que no hayan visto sobre el plano, el proyecto, que no hayan podido observar todavía el vídeo, aunque nosotros ya hemos sacado algunas imágenes, Gilocalacua es un proyecto basado en el agua donde va a haber competición náutica, por ejemplo. Por ejemplo, se pueden acoger competiciones náuticas de muchos deportes que, sorprendentemente, no son del atractivo público que pueden tener el motociclismo o la Fórmula 1, pero hay muchas actividades también de motonáutica. Y todas ellas podrían tener cabida aquí por el tamaño del embalse, que en el fondo podría configurarse casi como un circuito cerrado de agua, en donde hay actividades acuáticas, tanto deporte como entrenamiento. Me ha llamado la atención que, por ejemplo, en la presentación hablabas de un lugar para poder tener conciertos y traer a las personas, spas, camping, albergues... Entiendo que hasta que esto ocurra falta un tiempo, pero es un poco porque también a los telespectadores les queda redonda la idea, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el tema de los macroconciertos, que es un elemento muy singular, que igual que los macroconciertos pueden ser las competiciones deportivas, el ejemplo es un macroconcierto que se desarrolla en un entorno, porque lo que tendremos nosotros es un entorno espectacular, pero que toda la gente viene trasladada por este nuevo ferrocarril que estamos comentando, en su precio de entrada incorporará un traslado desde Zaragoza, por ejemplo, hasta Giló Calacua, y aquí se... Bueno, pues un concierto de Amaral, o un concierto de un gran, puedo decir, Bruce Sprinting también. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, eso nos da el ejemplo práctico de lo que estamos hablando en cuanto a la movilidad y la afluencia masiva de personas que se pueden traer. Claro, la pregunta aquí ahora, presidente de ACIC, sería, ¿qué es lo que necesitamos para que esto comience a funcionar? Porque yo escucho al arquitecto, está un poco dando las nociones, pero yo imagino que este es un proyecto a largo tiempo, y por ejemplo, me imagino que el día que tengamos el albergue, o el camping para caravanas, o el concierto de Amaral, pues a lo mejor es dentro de siete u ocho años. Bueno, yo confío en que no tardemos tanto tiempo. Sí que es verdad que es un proyecto que es a largo plazo, no es un proyecto a corto plazo, pero bueno, lo primero que tenemos que exigir, y en esa línea estamos, es esa partida del Fondo de Inversión en el Teruel del año 2015, que desde la asociación venimos reclamando desde los últimos años, y que es imprescindible para el desarrollo de esa primera fase, que además eso nos va a permitir la búsqueda de inversores reales, que nos consta que hay interés, hay mucho interés. Hoy se ha podido ver los representantes de las organizaciones empresariales, además, en el caso de Jesús Morte, además de ser vicepresidente nacional, es un empresario que está dedicado, entre otros, a este sector. Conocedor perfectamente, ayer yo hablé con él, no tenía previsto venir, y en el momento que conoció que íbamos a presentar el proyecto, pues canceló su agenda, lo que tenía para hoy, y se ha venido y quería estar en la presentación. Lo que sí que demuestra un interés importante, pero no obstante, para poderlo ofertar bien, hace falta un apoyo decidido de la administración, y hay que ver las fórmulas, cómo se puede hacer administrativamente, pero estamos esperando que esos fondos del FITE 2015 tengan una partida importante dedicada a Gilo Calacua. Esa partida de los fondos del FITE se pedía en su momento con el Gilo Calacua, ¿Gilo Calacua tiene algo que ver con el Gilo Calacua? Gilo Calacua es un proyecto que ha nacido de la reivindicación, que la asociación ha iniciado hace 4 o 5 años, que al final se trasladó al Gilo Calacua, ya le toca, porque hubo un movimiento social que demandaba una falta de inversiones aquí, en la comarca del Gilo Calacua, respecto de otros territorios, y todo ha tenido que ver para que hoy estemos aquí. El trabajo de la asociación ha sido, yo creo que inevitable, para poder llegar a hoy, y por supuesto el trabajo que ha realizado Tomás, porque yo creo que sin una cosa tampoco tendríamos la otra, eso está claro. La verdad es que hoy y ayer hemos tenido directores generales, hemos tenido también presidentes, por ejemplo, de la Federación Internacional de Vela, trato también que es interesante para este proyecto, y lo que decías un poco, todo el apoyo a nivel regional y nacional de las confederaciones empresariales, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues se consigue estando, o sea, representando a la asociación en los foros donde vamos, a mí el último mes la verdad es que ha sido muy intenso, hemos tenido que movernos en muchos sitios, también es verdad que si nosotros lleváramos un proyecto, pues que la gente no lo viera, no tuviera validez, los apoyos no hubieran sido los mismos, eso es indudable, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque tengas un proyecto interesante, si no te mueves, si no lo das a conocer, si no buscas los apoyos, no vienen solos. A mí lo que más me ha gustado y creo que hay que significarlo es que el apoyo es unánime desde todos los sectores, tanto empresariales como políticos, a todos los niveles, desde los más altos que han estado hasta los más bajos, ¿no? La representación del gobierno de Aragón, y no hay más que escuchar sus declaraciones, creo que es un proyecto que a todos nos ha gustado y que todos apostamos por él. ¿Por qué acudes a la asociación, Tomás, a presentar este proyecto? Bueno, pues que en el fondo entiendo que lo debe defender primero alguien que esté muy vinculado con la comarca, que tenga una actividad, o sea, que reúna la actividad económica fundamental y que sea neutro a efectos políticos, o sea, no sea una organización política ni una organización sindical de ese tipo. Entonces, la CIC yo creo que es, en la estructura actual de la comarca del Geloca, una de las principales asociaciones empresariales de las que mejor organizada está, y de la que por experiencia tiene un trabajo previo, que yo creo, por ejemplo, lo que comentaba Tomás, que todo aquel caldo de cultivo de los años anteriores sí que ha influido en que hay una sensibilidad social, como que el Geloca tiene derecho a que haya una inversión pública que revitalice la comarca. Y eso fue una labor previa de la CIC y de la Geloca ya le toca, pero fundamentalmente de la CIC que probablemente la predisposición que hay ahora a recibir esta noticia o este proyecto no sería la misma si no hubiese existido. Por eso creo que la CIC merecía que tuviese este proyecto. Ajá. Pongámonos en la situación de que llega el próximo año, hay una partida de los fondos de inversiones para Teruel, para Geloca, la Acua. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a hacer? Pues el desarrollo principal es, digamos, organizar o montar el órgano promotor, si puede ser directamente la administración pública o puede ser una sociedad mixta que mezcle inversión pública y privada, y a partir de ahí a dar los pasos probablemente sean vía una calificación como plan de interés general y luego ya los desarrollos urbanísticos para legalizar toda la intervención que se pretende hacer en el entorno del embalse. En cualquier caso, ¿cuánto tiempo llevaría que eso se pusiese en marcha? Yo creo que bien gestionado todo eso se podría llegar a poner en menos de un año de trabajo. En menos de un año de trabajo. ¿Podríamos empezar a ver que comienzan las obras de Geloca, Agua? Pues exactamente, sí, sí, podría estar autorizado y gestionado todo el expediente, o sea, empezar las obras no lo sé, pero todo el expediente administrativo, las autorizaciones previas, las evaluaciones de impacto ambiental realizadas. Claro, Tomás, aquí tengo que preguntarte a ti, hasta que consigamos estos fondos, hasta que sea público o no, si hay una partida en los fondos de inversiones para Teruel, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? ¿Qué es el mensaje que se manda desde la asociación? Porque claro, se ha presentado, todos los que han estado en la presentación, más o menos lo conocemos, lo conocen, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce, para ello mañana, por ejemplo, lo decimos a las 6 de la tarde, en la nueva sede de la comarca, nueva presentación, pero entiendo que aquí tendrá que haber un plan estratégico, tendrá que haber unos pasos a seguir para que también toda la ciudadanía, toda la comarca, conozca este proyecto y entienda y les apasione de la misma forma que lo hace con vosotros. Para comprenderlo, yo recomiendo que se vaya a ver, porque es muy difícil de explicar en palabras, hay que ver los planos, hay que ver los vídeos para entenderlo. Es lo fundamental, por eso le pregunto al presidente de la asociación, porque entiendo que esto ya es un proyecto de ACIC, aunque está claro, la idea originaria es de Tomás y también va a estar colaborando, pero bueno, ACIC a bandera este proyecto, con lo cual entiendo que habrá que conocerlo, habrá que luchar, habrá que pelear también, porque lleguen a los estamentos, que los habitantes de Giloca queremos esto. Sí, es fundamental que la mayor parte de la gente de la comarca lo conozca, ayer estuvimos comentando alguna cosa, la verdad es que hay muchas cosas que no nos da tiempo casi a hacerlas en el día a día, porque tenemos que pensar la del día siguiente y no la de dentro de tres días, y vamos un poco a veces, un poco rápidos, pero es importante que la mayor parte de la gente de la comarca lo conozca, que entiendan que es un proyecto de comarca, es fundamental, y en ese sentido la asociación lleva trabajando mucho tiempo y lo va a seguir haciendo. Los pasos que hay que dar, tanto a nivel técnico, bueno, prácticamente son a nivel técnico, y ya hemos estado hablando hoy de algunos pasos, cómo se podría gestionar, cómo se podría hacer, hemos estado reunidos con Javier Gamón, director general de la Federación Territorial, y vecino de Calamocha, que yo creo que mirará este proyecto si es que pasa por su mesa con un cariño especial, lo tengo claro, además es conocedor del proyecto desde hace tiempo, y algo ha tenido también que ver en la elaboración de este proyecto a lo largo del tiempo, pero bueno, los pasos hay que darlos poco a poco, no son sencillos, hay muchas posibilidades y hay que ver cuál es la mejor posibilidad dentro de todas las que hay para que sea un proyecto, para que sea muchísimo más ágil y se pueda hacer realidad en el menor plazo posible. Con lo cual, perdona que insista, pero entonces el mensaje es que se animen a conocer este proyecto. Sí, es importante que mañana a la serie de la tarde nos acompañen, que lo vean, esto no se puede explicar, yo esta mañana en algunas declaraciones que hemos hecho a emisoras de radio, resulta difícil de explicar porque esto es un proyecto muy visual, hay que verlo y se entiende bien cuando se ve el vídeo, cuando se ven las fotos y cuando se explica detenidamente, si no es difícil de conocer el proyecto y por tanto de poder valorarlo. En la noticia que hemos visto anteriormente, escuchábamos al alcalde, a Joaquín Peribáñez, hablaba de unas conversaciones, de unas reuniones mantenidas con el presidente de la CHE, entiendo que aparte de estas reuniones con el presidente de la CHE habrá habido muchas otras más, por eso insisto, seguro que tienes la información de primera mano y bueno, tenemos a la CHE, a la Confederación Hidrográfica del Ebro a favor, sensaciones que os habéis llevado tras estas reuniones, porque es importante saberlo, claro, por ejemplo, hoy a la presentación también estaban los amigos del Echago y una de las dudas que a mí me planteaban era esa, oye, pero entonces si este proyecto sale, que no hace falta regar, que entonces, que se va a tener que desdecir esto como se presenta. No, no es así, yo tuve una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y con Joaquín Peribáñez, también estaba, creo que fue el viernes pasado, pero me pierdo a veces en el tiempo porque en el último mes hemos tenido como 20 o 30 reuniones, entonces casi no lo recuerdo, pero sí que es verdad que no es así, el tema es un uso perfectamente compatible del riego con el uso que nosotros queremos darle con Gilo Calacua, la predisposición de la Confederación Hidrográfica del Ebro, yo la vi muy positiva, de hecho tenemos pendiente una reunión de trabajo con él y con técnicos de confederación, pero la verdad es que la acogida fue muy buena, el proyecto le gustó muchísimo y yo creo que apostó por él dentro de la prudencia que debe tener alguien que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, no cabe duda que este tipo de proyectos cuando se empiecen a realizar, pues tienen que salir problemas, porque problemas saldrán, pero lo que estamos aquí es para solucionar esos problemas y con buena voluntad yo creo que se puede llevar a cabo en un plazo de tiempo razonable. Nos quedamos con estas declaraciones y de paso también contestamos, pues eso, las dudas que ha ido teniendo un poco la gente también en la presentación. Bueno, entiendo que si este proyecto va para adelante, en unos años nuestra comarca comenzará a tener más población y va a ser un bien para todos. Bueno, yo creo que va a ser el revulsivo de la comarca, yo creo que este proyecto si se llega a ejecutar, se llega a completar, que yo tengo confianza en que sí, la comarca no va a tener nada que ver dentro de 15 años con cómo es la comarca hoy. Y en esos términos lo pienso y si no lo pensara tan claro, pues posiblemente no lo defendería de esta manera. Pero yo creo que va a ser el revulsivo de la comarca y el gran proyecto que necesitamos. Tomás. Y además que es compatible con todas las otras más iniciativas que podamos plantear, o sea que no excluye ninguna. Esta es la que puede hacer de motor, pero podemos, la comarca, cuanto más tejido mixto de actividad económica tenga, mucho mejor. Y luego en cuanto a la importancia del proyecto, va a ser muy bueno para la comarca, pero va a ser muy bueno también para Aragón. Entonces esto tiene una entidad tal que es casi un proyecto, bueno sin casi, es un proyecto aragonés, creo que incluso lo ha llegado a decir la... La directora general de turismo lo ha dicho. Es un proyecto aragonés porque tiene una entidad y la potencia suficiente para configurar un destino fluvial vinculado con todo lo que hemos comentado en la presentación, que se puede vincular a todo el patrimonio natural que hay en la comarca, la laguna de Gallo Canta, incluso monasterio de piedra, los balnearios que hay por la zona de Calatoyiz. Hay una posibilidad real de configurar un destino en torno al agua entre la autovía 23 y la A2, o la zona este o oeste de Aragón, muy potente y es interesantísimo esa actividad. Sí, de hecho, bien lo dices, la directora general de turismo sí que decía que además era una de las líneas estratégicas que desde el gobierno de Aragón se quiere llevar también, con lo cual en principio el balance que hacemos de esa presentación ha parecido positivo. Nos quedamos con esas... A mí me parece altamente positivo, no positivo. O sea, se ha valorado el proyecto de una manera muy positiva por parte de los empresarios, se ha valorado de una manera muy positiva por parte de todos los grupos políticos, incluso a nivel de la DGA, con lo cual yo creo que es un buen punto de arranque. Tomás, ¿esta vez sí? ¿Tú crees que esta vez sí? Yo confío en que sí. ¿Tú confías en que sí? Yo confío en que sí. Pues me dejo algún detalle técnico que tengamos que explicar aquí un poquito más y que a lo mejor tengan que saber los telespectadores. No, yo creo que a lo mejor es que acudan mañana a la presentación pública a las 6 de la tarde e intentaremos explicar todas las dudas que puedan tener todos. Es que realmente cómo se ve y cómo se entiende es viendo los planos, viendo las imágenes. Yo creo que sí, además, le hemos adelantado un poco porque creo que hay un partido de fútbol a las 8 y es importante que la gente pueda compatibilizar todo, ¿no? Entonces esperamos que a las 6 venga y que además pasaremos un buen rato. Pues nos quedamos con esas conclusiones. Tomás Guitarte, Tomás Marco, gracias de verdad por estar con nosotros. 8 y 27 minutos de la tarde. Gracias a vosotros.